Está bonito esto, yo antes de esto les quiero decir, vea, si usted quiere probar que tan sólida es su relación, venga al Kiss Camp de Zapote. Vamos con Melanie que está con mucho más allá con el próximo montador. Estamos con Carlos ya con el último montador de la noche, él es José, tiene 21 añitos apenas, es de Nicoya. Cuéntanos José, vamos a controlar toda esa ansiedad antes de subirse al tono. Y aquí estamos controlándola porque de verdad soy primera vez que llego a este escenario y vamos a controlarla, vamos a hacerle lo que podamos. Un saludo a mi papá que me está viendo, es de Nicoya, a mi novia que me acompaña y a mi suegra que me están viendo. Bueno, lo dejamos para que se vaya preparando y por aquí también está el ganadero de la noche, Luis Rodríguez de la ganadería LR, otro limonense. Vean compañeros, hoy hemos estado llenos de puro Caribe. Bueno Luis, cuénteme usted, ¿qué le pareció? ¿Qué valoración hace de la monta de hoy? Bueno, primero buenas noches, primero agradecerle a Canal 13 por la invitación, a Ganadería 3X, trajimos seis toritos el día de hoy, espero que a todos les haya gustado bastante. Los montadores estuvieron muy bien y espero que les guste este último toro dedicado a la familia Rodríguez Lizano, a la familia Sequeira Ureña y a mi esposa. Perfecto, muchas gracias Luis. Bueno, nos dejamos compañeros con la narración de esta monta, ya la última de la noche. Muchísimas gracias Melanie. Señoras y señores, aquí están las voces inconfundibles de Ernour Bond Leltano. Y por supuesto, nada más y nada menos que de Alvarito Brenes, en la última de tres montas que hemos tenido en este campeonato. Él lo decía, lo describía el montador, yo quiero estar en Zapote, es mi primera vez y hoy me voy a lucir. Aquí está el sonido ambiente compañeros. El animal es el zambolá, extraído desde su ambiente natural, una bestia intompable por el hombre, que no soporta tener nada en sus lobos. Saludos a mi bello atlántico de Costa Rica, agárrese duro, porque llegó un imponente toro de lo bueno que tiene la provincia de Limón, la provincia del Caribe para Costa Rica. ¡700 kilos en potencia! ¡700 kilos en fuerza! ¡Es la número tres Costa Rica! ¡La vamos a vivir y la vamos a disfrutar! Porque los dos protagonistas están completamente listos en la zona de discordia. ¡Asimismo, aprovechamos el saludo para los Oterito! ¡Otero, pegado a la pantalla de los toros del 13! ¡La monta monstere, monstere, es la siguiente, la número tres! ¡Hace contacto con los lobos del toro montador! ¡Aquí se le está acertando a Costa Rica! ¡Casi no cabe ese toro! ¡En el rectángulo de las aventuras! ¡Dónde corren los ocho segundos más peligrosos del mundo! ¡Es uno de los toros más grandes del Caribe! ¡Es un gigante Costa Rica! ¡Es un toro grande, chivo, precioso! ¡Es un gigante! ¡Se le está acertando al montador! ¡En este momento, los lobos! ¡Es una mole de carne que capta la atención del redondel y de usted en casa! ¡Usted, que capta la atención de una mole de carne! ¡Y un hombre valiente, abordando una bestia salvaje! ¡La sola discordia en la manga! ¡Donde cuesta ponerse de acuerdo! ¡Donde el toro tiene que cumplir! ¡Y el montador tiene que demostrar cómo viene esta noche Costa Rica! ¡Son 700 kilos de aventura! ¡700 kilos en fuerza! ¡Una bestia indomable por el hombre en la manga de Salida Álvaro! ¡Se le asienta! ¡Se le asienta Costa Rica! ¡Se sienta y se talla! ¡Le anima las espuelas! ¡Respira profundo! ¡Viene la pelea! ¡Se le asienta el montador! ¡Viene el combate Costa Rica! ¡Atención porque está lista! ¡La vamos a vivir! ¡Disfrútenlo! ¡Está en la manga el Zambolá! ¡Sáquelo a pelear! ¡Ahí lo tiene! ¡Se le asienta el montador! ¡Respira profundo! ¡Hay que sacarlo! ¡Ahí lo tiene! ¡Es el Zambolá! ¡700 kilos el Zambolá! ¡Se tambolea! ¡Se tambolea! ¡Se tambolea! ¡Se tambolea! ¡Toro la manda! ¡Hay su puerta! ¡Ahí sale! ¡Arriba! ¡Con fondo! ¡Levantando! ¡Más arriba! ¡Con vergüenza! ¡Arriba! ¡Torazo! ¡Lo bueno se aplaude Costa Rica! ¡Qué fondo de toro! ¡Se lo dije! ¡Imponente celo! ¡Bueno qué clase de jugada! ¡Pero vean la corpulencia de ese toro! ¡Francito! ¡José Moraga! ¡Vaya combate! ¡Vean qué muchachos! ¡Cómo llegan! ¡Se sienten los lomos de este toro! ¡Con bastante fondo! ¡Con bastante potencia! ¡Lo mete uno, dos veces! ¡Pelea con vergüenza el montador! ¡Una jugada más! ¡Este muchacho! ¡Delegado taurino! ¡Desde la bajura Guaracateca! ¡Y este muchacho maneja los dos estilos! ¡El estilo rústico! ¡Y esta que vemos en pantalla! ¡Con después la fija reglamentaria! ¡Llegó al Campeonato Nacional de Monta! ¡Acá desde Zapote! ¡22-23! ¡Vívalo! ¡Una vez más! ¡A través de Canal 13! ¡Que le lleva a las incidencias! ¡Desde otro ángulo! ¡Vean cómo el toro sale! ¡La potencia descomunal! ¡Cómo le tortolea! ¡Cómo le esconde la cabeza! ¡Sin embargo el muchacho peleó! ¡Como pelean los grandes! ¡Pero uno de los dos! ¡Tenía que ganar la pelea! ¡En este caso el toro! Pero es realmente impactante la corpulencia de este animal Entendemos que el muchacho sale algo molesto Pero definitivamente tenía un reto enorme por delante Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿les parece muchachos? ¡Vámonos! Todavía tenemos mucho más para cerrar este lunes con broche de oro ¡Vamos! ¡Ya casi regresamos porque Zapote! ¡El Zapote! ¡El Zapote!